Llegaste así Como una bendición del cielo para mí Como la luz del otro lado del túnel Amando como puede, sintiendo lo que tiene Conciéndome a unas alas pavolas Las hojas caen Y la ilusión se torna cada día más fuerte De imaginarme de tu mano hasta la muerte Que en la eternidad inspire mi cantar un flamenca Que en tus ojos ver mi vida avanzar ¡Jabes! ¡Jabes! Llegaste así Como una bendición del cielo para mí Como la luz del otro lado del túnel Amando como puede, sintiendo lo que tiene Cosiéndome a unas alas pavolas Siento amor La corea que me despierta en la mañana Esa sonrisa pura y loca enamorada Tu cuerpo es el lienzo del oleoso Mis dedos pintando Desnudos a la alborea Pintando Desnudos a la alborea Pintando Pintando Desnudos a la alborea